Oh, is it your sausage? Demó y me digas maldito, bien es bien explicito, soy el más grosero, yo, yo, y trata de un, ¿en qué pecado? Tengo una huevo, para el tiempo tan desvivo, si ya saben que yo soy mechisteo, decimos una huevo, un des enemigo, son bien lentos, son una tontería, no te digan, ya saben que yo soy el buraco, ya gané y los aplato, soy el Gustavo, el malo, si eso es de huevo, chale, suban a la música, porque yo sí los reviento, jaja, bien en puta, no me la digo, We got a vida I'm a the fuck, Audaloon, Gamble,� Simon,Bank, Ben, Saben que vienen trincados, los atrabajos luego, luego pinches, pendejos, los rafagueos Alto vuelo, muy, 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 muy alto Más, más, más que ustedes, qué onda de volados, paz, paz Todos ustedes se conmueven, salda mexicano En el gabato de ventana, cada rato 24, 7, en la H2 Y paro, mi chingón, donde quiera que fa, le, 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 le Yo con mi chico, todo el tiempo, saben que uno que es, cuando la dos Chale, qué pedo, se se van corriendo todos Chale, yo no soy un relajo, todo el año nunca juego Ya saben que yo sí los mató, se les suena mi nubeta, paz Se les suena mi pinche macaca, también es mi arma Ah, ah, qué cansa, mi lengua es la pinche arma más letal que tengo Ya, los caras preguntan a sus gorritas, amo como las de los de enero Aquí, siempre, casi, casi, siempre, saben que estoy bien calentado Voy a pedirle a mi todo, el más, papacito, Simona, huevo, el demente Simón, Simón, el demente, yo no, brú, el, Gustavo, malo Si no me tengo, la, todo el rato en mi ghetto Paso con mi hija, todo el tiempo No, eso ya está, no entiendo yo Todo el mundo, pinche, 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 pincalito, hermano, quito el marihuanito La, que trae fuego, represento, hay, ponen todo el tiempo Ya, los amen, que yo sí rapagueo, cada danza me hagan pa' atrás Yo, así fluyo todo el tiempo A lo seguro, ya lo sabe, nadie, igual no, siempre El, pinche, borracho, a todo darme la paso Y el chist, quiero, ya, los traves, soy un pinche, batito machicado Todo el tiempo, llego, 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 llego de volada Y, los deshago Vale, verga, nunca aguante la puta música, ¿me?